Se viene Torque con Guerrero abriendo por sector derecho, a ver Lucas Rodríguez en gancho y le pega a Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol del Montevideo City! Apareció el contragolpe, primero Guerrero que engancha y escapa, abre notable para Lucas Rodríguez, aprovechó que se fue por aquel sector Palacios y arrastró la marca, quedó mano a mano con un zaguero y con un leve enganche, tuvo el espacio, le pegó fuerte al otro palo, se tiró Dennis pero le picó y entró y Torque, pega primero en el trócoli, Torque 1-0-0. Buena jugada de Guerrero, más que nada fue de contragolpe, aprovechando los espacios, corrió mucho desde el medio y ubica a Lucas Rodríguez Treza que controla de zurda, va hacia adentro, mirá que bien que recorta y le pega de borde interno contra el palo, muy buen gol de Torque, que esto de gol para mí no solo por supuesto que le viene bien a Torque, sino que le viene bien al partido, porque se estaba achacando, ahora Cerro va a tener que ir un poco más y quiero ver también la postura del Montevideo City, Torque 35 minutos, 1-0. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Le va a pegar Siri, llega Nicolás, gol de Torque, gol de Torque, final del partido, finalmente el triunfo del Montevideo City, es 2-0. Lucas Rodríguez Treza al primer tiempo, Nicolás Siri coloca el segundo gol del encuentro y lo ganó Torque. Deme las figuras y nos vamos señor Figueredo. Me gustó mucho Cáceres, pero me voy a terminar quedando en Torque con el jugador Treza, con el jugador Brun y con el jugador Pereira, los tres de Torque. Gracias por todo Figueredo, gran trabajo. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.